Es el main carl, cierto, al cual le voy a tirar toda la ulti, toda la ulti, toda la ulti en toda la cara, 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 y me curo, y, 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 y... Hey, ¿qué tal? Yo soy Aquin, y como ya vieron en el título y en la miniatura, el día de hoy vamos a jugar a Si me matas, te copia el brawler, y como pueden ver tengo a Edgar muy alto de copas, así que por eso vamos a jugar la primera partida con él. Así que pues bueno chicos, la verdad es que yo tengo bastante miedo de tipo que me maten ahorita y lo baje de 780, pero pues bueno, mira, la vida sigue, ¿no? La vida es así, y de repente hay que jugársela chicos. No me acuerdo como iba esa canción de, hay que arriesgarse a la vida, hay que apostar sin medida, y hay que saber perder para ganar, algo así, ¿no? No me acuerdo. Si alguien de ustedes la conoce, coméntela, porque yo ahorita no me acuerdo, pero supongo que alguno de ustedes la conocerá, pero bueno, en fin. Veamos si podemos matar a alguien, ¿cierto? Ahorita de momento no, porque no tengo ulti, pero en cuanto cargue una se los juro que le voy a saltar en la cabezota a alguien, ¿ok? Todavía no sé a quién, pero seguramente a alguien, ¿ok? Así que bueno. Por cierto chicos, ¿qué tal está en el día de hoy? ¿Todo bien o todo mal? Yo la verdad es que estoy bastante bien, últimamente he estado bastante bien, me va bien en la prepa, tengo todo. ¿Ustedes cómo les va en la escuela, chicos? ¿Les va bien? Espero que sí, por favor. Y pues así chicos, todo bien, todo bien. Ya comieron el día de hoy o todavía no han comido nada. Yo hace un momento tomé café con mi mamá, pero todo cool. Aquí, pues bueno, mira, hay una Colette, pero no sé bien si la podría matar o algo así. Tiene ulti, ¿ok? Ya se tiró la ulti, perfecto. Y a la Tara, no la voy a matar a la Tara. Ok, es que no sé quién matar, la Colette se acaba de gastar la ulti. La Tara, pues no sé, tengo lag. ¿Por qué tengo lag, loco? Demasiado mal, la verdad, pero bueno, ok. Tengo bastante miedo, ¿ok? Quedamos 8 vivos todavía, así que hay que tener muchísimo miedo, ¿ok? Al primo, no sé si puedo matar a un main primo, la verdad. Y me está dando mucho lag. ¿Por qué me da tanto lag, loco? What the fuck? ¿Por qué me da tanto lag? Y aquí viene el primo, primo. ¿Pero qué haces, primo? Dale, 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 dale. Buenarda, 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 buenarda. Te ayudo, te ayudo. Buenarda, buena Frank. Buenarda, el Frank. Buenarda, la verdad, el Frank. Que me cayó bien, me cayó bien el compa. El compa Rafael, ¿ok? Así que, pues bueno, mira. Veamos si podemos hacerle algo aquí a la Colette, ¿cierto? A ver si podemos asesinarla. Ya que obviamente yo no voy a hacer team con ellos. Y, ¡ay! Calmada, bro, calmada, bro. Calmada, ¿eh? Calmada, muchachita. Calmada, ¿eh? Calmada. Ok, creo que me vio a las malas intenciones. Pero no hay pedo, ¿ok? No hay pedo por acá. Quedamos 7 vivos todavía. Y creo que debo matar a alguien. Problema, tengo mal internet. Y no sé por qué... What the fuck, se mataron a la Colette. Perfecto. Y no sé por qué tengo mala señal, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay un main Edgar. Aquí hay un main Frank. Y hay una main Tara, ¿ok? Faltan dos que no sé dónde deberían estar. Ok, ahí hay una. Y ahí hay un main Surge, ¿ok? No sé qué es lo que puedo hacer, ¿verdad? Pero voy a tratar de matar por acá al main Frank este. Main Frank este. ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Pelotudo! ¡Uy, pelotudo! Ya, ya, se murió, 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 se murió. Se murió, se murió, se murió. ¡Uy, loco! Aquí la Tara está girando, ¿ok? No sé qué estoy haciendo, la verdad. Y tampoco sé qué es lo que... ¡Uy! ¿Ok? ¿Ok, loco? ¿Ok, loco? ¿Ok, loco? ¡Gano, gano, 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 gano! ¡No! ¡Sí! What the fuck, loco. What the fuck. What the fuck. Buenarda la partida. Buenarda. Y pues bueno, chicos. La verdad, bueno, de Shelly tengo un emote enojado. Está bastante cool. La verdad, la partida anterior creo que la jugué bastante bien, ¿ok? Creo que no hice team del todo. Simplemente fue como para salvarme un toque. Ok, aquí si el Mortis me quiere matar, tipo, me lo voy a funar. Espero que lo sepan, ¿ok? Mint Mortis, por favor, huye y déjame las cajitas para mí solo, ¿ok? Huye, por favor, es por tu bien. Es por tu bien, Mint Mortis. Es por tu bien. De a... No, 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 no. Ok, el Mint Mortis al parecer no quiere huir, pero algo que no sabe es que yo tampoco voy a quitarme de las cajas, ¿ok? Yo voy a tratar de matarlo, lógicamente. Así que, pues bueno, mira. Hola, Mint Mortis. A ver, tengo mucho lag. Eso es malo. Pero bueno. No me estoy enojado. Mint Mortis, por favor, ya deja molestar, pelotudo. Deja... ¡Ay, no, Mint Colt! ¡Colt, pero qué! ¡Pero qué! ¡No! ¿Cómo? No, pero... No, 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 no. No, 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 gente. No, me voy a suicidar, gente. Ok, la verdad es que la partida anterior fue bastante lamentable, ¿ok? Yo estuve jugando medianamente bien, la verdad. Me estafaron ahí una kill, pero bueno, en fin. Y de la nada llegó un Colt ahí con 90 cajas, ¿cierto? A querer matarme a mí. O sea, no, no, no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, mira. Supongo que así es la vida, ¿ok? Eh, veamos si podemos ganar esta partida al menos. Y yo creo que podemos hacerlo bastante bien. Si es que no me mata aquí el 8-bit. Porque obviamente es un main 8-bit y obviamente va a quererme molestar, ¿ok? Aquí tengo poquita vida, así que yo creo que lo mejor sería resguardarme un poquitín, ¿ok? Y pues bueno, la verdad es que no lo sé. Chicos, ¿qué opinan de...? Uy, 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 loco, loco, loco. Me van a matar. De... Tranquilo, bro, tranquilo. Eh, para, emoción. Eh, para, emoción. Eh, para, emoción. No, no. No, todos contra mí, lo que... Me mató un bo. No. ¿Cómo? No, gente, no, 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 estoy bien harto. Pues chicos, no sé qué opinan ustedes de las partidas... De las partidas. De las videos que he estado subiendo últimamente, o sea, de los shorts y todo eso. Si les parece que es tan cool o si les parece que me dicen... No, a Queen a mí no me gusta. No sé, comentenlo, por favor. Eh, de momento yo creo que voy a tratar de subir un video largo diario. Y dos shorts diarios. Es lo que voy a intentar, chicos, ¿ok? No, no prometo nada, pero es lo que yo voy a intentar, ¿ok? Así que, pues bueno. Eh, no sé, chicos. Eh, por cierto. Hace poquito subí un video cantando a Instagram, chicos, ¿ok? Así que, no sé si quieren ir a seguirme, se los dejo en la descripción. Si no, pues aquí les dejo una captura también. Y, pues ya, así sirve que ven mi cara, ¿ok? Mi cara de tamal. Y, pues bueno, ya, simplemente eso. Para el que quiera, ¿no? Eh, y pues ya. Vamos a tratar de matar a Kiela Kualet. Tiene más rango que yo. Boa es un mal brawler, la verdad. Pero me mató porque, bueno, o sea, 20 contra 1, ¿verdad? 20 contra 1. Está bastante justo, la verdad. Y aquí esta Kualet es medio mongólica, ¿ok? Bueno, no juzgo, la verdad. O sea, sí juzgo, pero poquito, ¿ok? ¿Cómo se llama? La anti-otakus. ¡Oh, es anti-otakus, amigo! Yo no soy otaku. Yo no soy otaku. Ok. Por cierto, siempre me preguntan a mí que soy otaku. Tipo, por el cabello. Ahí no tengo el cabello largo. Siempre me dicen, uy, eres otaku y yo. No, no soy otaku. ¿Alguno de ustedes es otaku, chicos? Aquí no juzgamos, chicos, ¿ok? Aquí simplemente decimos, wow, qué bien que seas otaku. Y ya está. Veamos si podemos matar a alguien. Por ahí no hay nadie por las minas. O al menos eso parece de momento. Y no veo a nadie por acá. No veo a nadie por acá. Perfecto, creo que no hay nadie. No tengo la menor idea si podemos ganar esta partida. Voy a tratar, obviamente, pero no veo a nadie para poder matar. Por aquí hay un main Byron al cual le di una bala. Perfecto, creo que lo mato de cuatro balas. O sea, se hace bastante bien. Y el main Carl, ok. Estoy en el centro yo, lo cual es malo. Pero a la vez puede ser bueno porque... Pues bueno, porque estoy en el centro, ¿verdad? Y pues ya, no más por eso. Y al main Byron lo dejé a nada. Por favor, Rico, mátate al main Byron. No seas mongólico, ¿ok? Y pues ya, mira. Por acá no le puede dar. Ok, es un main Carl. Perfecto. Vamos a darle por acá. Perfecto, si le di, si le di, si le di. Loco, loco, loco. Tonto, tonto. No es cierto, no te quieras caos. Ok, ahí está el main Rico. Al cual no sabría cómo hacerle yo para matarlo, ok. Ahí está, ok. No tengo muy claro cuál va a ser mi estrategia. Y ya lo maté. Es que, what the fuck, loco. What the fuck, no sé. Que por cierto, chicos. No sé ustedes que me puedan contar el día de hoy. O sea, se sienten bien, se sienten mal. No sé, cuéntenme su día, chicos, en los comentarios. Yo, por lo general, trato de leer todos los comentarios, ¿cierto? O sea, trato, obviamente. Cuando tengo tiempo libre. Aunque actualmente ya no voy a tener mucho tiempo libre. Porque voy a empezar a hacer el servicio social en la secundaria. Ah, de cuenta que aquí, para graduarte de la preparatoria. Tienes que ir a trabajar gratis en otro lugar, ¿cierto? Yo voy a ir a una secundaria. Entonces me van a tener ahí yendo a pasar listas. Y a esto y al otro. Pero está bastante cool, la verdad. Yo ya tengo ganas, ¿ok? Así que, bueno, mira. Para los que no sepan, tengo 17 años, ¿ok? Para que sepan, ¿ok? Aquí tengo bastante miedo. Ok, 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 ok. Le esquivé todas al weón ese pelotudo. Y creo que debí llevarme el otro estelar, ¿ok? La verdad. Pero no lo sé, la verdad. Main Carl. Un like. Yo también te tiro el like. Ay, creo que no se vio. Pero también le tiré el like, loco. ¡Eh, like! No sé si se ve el like, es cierto. Porque lo tiré cuando estaba en los arbustos. Pero bueno. No, no tiré ese mote, loco. Ese mote, ¿no? Ese mote me cae mal. Un like normal, amigo. Like. Ahí viene un rico, un Edgar. Vamos a tratar de darle con los rebotes. ¡Uy! No le di. Ok, ya que... Este, por aquí está el main Carl. ¿Cierto? Al cual le voy a tirar toda la ulti. Toda la ulti, toda la ulti en toda la cara. Toda la ulti en toda la cara. Toda la ulti en toda la cara. Y me curo. Y, 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 y. Y se lo mata el main Edgar, ¿verdad? ¿Te lo matas? ¿Te lo matas main Edgar? Por favor, dime que sí, dime que sí. Buenarda, buenarda, buenarda. Ok. Me curé bastante bien, la verdad. O sea, creo que le hice bastante bien ahí. Y por acá es el main primo. El cual me va a intentar matar, lógicamente. A no ser que yo lo mate. Si yo lo mato, pues estamos mucho mejor, la verdad. Y por acá. Y por acá, y por acá, y por acá, y por acá. Buenarda, buenarda, buenarda. Ahora el main Edgar de por acá, ok. También lo tengo que matar, lógicamente, ok. Así que, pues bueno, mira. Vamos a jugárnosla bastante bien, ok. De momento, bastante piola, bastante piola, bastante piola. Y por acá le hago así. Y le hago así, le hago así. Y ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada. Nah, nah. Me mató un primo. Bueno, ya que. Ay, este. No lo sé, chicos. La verdad se siente... Uy, tiene una skin bonita. Yo también tengo una skin bonita. La verdad es que se siente raro volver a grabar un video normal. Después de una semana, más o menos, sin subir videos. Pero es que, la verdad, estuve muy ocupado, chicos. Con lo de la preparatoria, que esto, que lo otro. Luego, chicos, no, no, no. Tengo un montón de cosas que contarles. Pero de momento no, chicos, ok. Denle tiempo al tiempo, ok. Vamos a tratar de abrir esta caja. Por cierto, está muy cool esta skin del primo, ¿no creen? O sea, del 1 al 10, un 9, yo creo. Está bastante cool. Vamos a tratar de matar a la Shelly. No puedo, pero al menos le voy a robar la caja. Lo cual es bastante óptimo, la verdad. Está bastante genial, ok. Y no lo sé. No voy a poder comprar la skin de Piper Katrina. O al menos eso creo. Pero si puedo, pues, con madre, de verdad, feliz por mí. Porque si no, pues, valió Ñonga. Pero, pues, bueno. Ay, no, 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 me mates, no, me mates, no. Tengo carita triste, loco. Tengo como 20 pins del primo, se los juro. Toma. Ay, una notificación. No, hermano, soy pelotudo. ¿Cómo no? No desactivarán las notificaciones, hermano. ¿Cómo no? Ay, no. Soy mongólico. Ya las desactivé. Supongo que más de algunos se ha de haber quedado sordo, ¿cierto? Pero bueno. Vemos si podemos matar al Main Edgar. Vamos a ponerle aquí el pin este, que todavía no está animado. Me sorprende. Ya lo deberían animar. Pero bueno, ok. Main Edgar. Main Edgar. Main Edgar. Eh, se gastó una ulti. Pelotudo. Y se va a gastar un gadget. Y se gastó un gadget. Y se gastó un gadget. Y huyo, huyo, huyo. Porque si no me va a matar. Nada, no es cierto. No te tengo miedo, Edgar, ¿eh? No te tengo miedo. No te tengo miedo, pelotudo. 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 Ok, buenarda. ¿Se va a gastar un gadget ahí? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí no se va a quedar ahí encerrado? Ok, una de dos. Perfecto. Y se murió. Y pelotudo. Tonto. Bueno, ya. Es que es Main Edgar, chicos, ok. Main Edgar significa pateame, ok. Eh, veamos qué más podemos hacer. Eh, la verdad es que el día de hoy estoy bastante bien, ok. Estoy bastante feliz, de buen humor. Ok, ¿qué es esto? Un Brock. Un Brock. Brock, pero por Dios. Ah, pero por Dios. No, una Shelly. Y ahora la Shelly, ¿qué? No, hermano. ¿Qué haces, Brock, campero, con cinco cajas? Tienes cinco cajas y estás campeando. ¿Cómo puede ser así, loco? ¿Cómo puede ser así de asqueroso, así de cochino, así de marrano, así de... No, no, no. No se me ocurren más sinónimos. A ver, les voy a decir 900 sinónimos a la vez. Mira, cochino, marrano, asqueroso, puerco, cerdo, desgraciado. Eh, ya no se me ocurre ninguna rata. No, pobre Brock, hermano. Ay, Dios. No, tengo muy mal internet, what the fuck. Eh, les voy a decir, la cosa aquí está en que el que me mató fue una Shelly, así que voy a jugar con Shelly, lógicamente. Y la partida ya empezó, ok. No sé por qué me matan mal en internet, la verdad. O sea, no, no me preguntes a mí. Según yo, tengo buen internet. O sea, no buen internet, pero según yo, funciona para jugar Brawl Stars, ¿cierto? Y, pues bueno, va bastante mal. No, no entiendo por qué, la verdad. No, no entiendo por qué va tan mal en internet, ok. Pero bueno, vamos a jugar la partida así, supongo. Eh, ok, todo mal. Me van a matar. Me van a matar, loco. Si me matan, me voy, ok. Porque la verdad sería bastante lamentable. Y me van a matar un otro truco encima. Ok, no entendí nada, chicos. Pero bueno, supongo que nos vemos en un próximo video. El internet me fue re mal esa partida. Me mató un otro truco encima que, tipo, ajá. Así que nos vemos en un próximo video, chicos. Espero que se les haya gustado. Sé que no fue tan largo, pero puede que se la hayan pasado bien. Y de eso se trata. Y nos vemos en el video de mañana. O en los shorts. No va a ser la verdad, pero bueno, nos vemos. Adiós, guapos. No va a ser la verdad, pero bueno, nos vemos en un próximo video. No va a ser la verdad. Los shorts. No va a ser la verdad. No va a ser la verdad. ¡Gracias!